El mundo del espectáculo está convulsionado por el informe de Pamela a la tarde, en donde se reveló una supuesta doble vida de Emilio Disi, quien falleció hace ya un año, con una famosa actriz que sería Eliana Calabro. A Amalia Granata se le escapó el nombre al aire, negando los rumores, la actriz se mostró molesta y dolida, y aseguró que le iniciará juicio a Pamela David. A Monty, a la productora y a América, es todo falso, pero que se haga cargo ella, por Elvira, la viuda del actor, no voy a hablar y menos meter a mi padre, Dios lo tenga en la gloria a Emilio, es de muy mal gusto hablar de alguien que no se puede defender. La mujer, igualmente soqueada, Marina, la hermana de Iliana, mostró su desagrado por la difusión del rumor. Hace años que trabajo en el espectáculo y creo que es el peor rumor que he escuchado. Están todos locos, le escribió la periodista Ángel de Brito a manera de descargo, es de una bajeza tremenda y encima involucra en el nombre de mi papá. Están todos locos, estoy indignada. Yo trabajé con Carlos Monty y no puedo creer que no me haya llamado antes de decir algo así. Ni siquiera se contactó para escuchar la otra campana, le agregó Marina al conductor de Los Ángeles de la mañana. Tras revelar el supuesto affair, Carlos Monty agregó ciertos datos que le contó Elvira. Hace dos semanas hubo un homenaje a Emilio Dizzi en Carlos Paz, y después una cena. Allí hubo un encontronazo entre Elvira y la actriz. La actriz estaba sentada en la mesa, acompañada de su actual pareja. En un momento entró Elvira, la vio, se acercó y al oído le dijo, ¿Cómo me hiciste esto? ¿Cómo se sintió tan incómoda la actriz? Decidió abandonar el restaurante. Pero lo que más dolor generó en Marina e Iliana es que dejara entrever que Juan Carlos Calabro sabía de la situación. En ese sentido, Monty contó que un gran amigo de Emilio un día lo interrogó sobre los rumores. Ese hombre que le preguntó, ¿Era el padre de la actriz? E. C. Galería de imágenes. E. C. Galería de imágenes.